Parte del informe de, creo yo, una de las situaciones más complejas que nos toca vivir como sociedad, esta pandemia y este momento tan crítico, tan relevante en términos de considerarlo, algo para debatir, para hablar, pero también para accionar. Ya lo tenemos con nosotros y lo saludo, es un honor, ustedes por supuesto que lo conocen, al historiador, escritor, ensayista, profesor, Felipe Piña. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, qué gusto tenerte esta noche. Igualmente. Como, a ver, yo decía recién, es un momento para nosotros como sociedad clave, ¿no? Donde depende mucho de nosotros cómo afrontemos esto del resultado que podemos obtener. Y estamos prácticamente muy cerquita ya de cumplir 204 años de la declaración de la independencia. Y un poco me planteo, ¿no? Estas líneas invisibles que siempre estamos planteando, que yo a veces traigo con respecto a la literatura. Digo, ¿qué puntos en común tenemos? ¿Qué herramientas podemos usar de lo que nos pasó para atravesar este momento? Bueno, me encantó primero el cuento más borgiano de Cortázar, ¿no? Sí, sí. La noche de boca arriba es el del soñar de los soñados y muy... que remite mucho a las ruinas circulares también un poco, ¿no? Y, sí, esta cuestión de la angustia que, por supuesto, vivimos y que a la vez sentimos que tenemos una responsabilidad social, la de quedarnos y cuidarnos para cuidar, ¿no? O sea, yo creo que el acto de quedarse en casa no es un acto individual, sino que tiene mucho de social. Nos quedamos para que no circule el virus. Por supuesto que las situaciones son muy difíciles en determinados lugares y eso hace que sea más complejo controlarlo, ¿no? No es lo mismo quedarse cómodamente en un sector de clase media, que la gente que vive así nada, que vive ya con angustia previa a esto y esto se le suma a la necesidad de salir a buscar el mango cotidianamente. Así que son muchas cosas para contemplar y muy difícil, ¿no? Un análisis rápido sobre lo que está pasando, pero en principio creo que debe primar la cordura, ¿no? De todo, y hacerle a casa que le dicen los que saben, ¿no? ¿Te preocupa, Felipe? Nos hemos llenado de epidemiólogos que no son, ¿no? De gente que opina sin saber. Para eso están los epidemiólogos de verdad, que hay muchos y muy buenos en Argentina y hay mucha gente opinando que no tiene idea y que dice cualquier cosa, ¿no? También que es muy peligroso, ¿no? En este contexto. ¿Te preocupa, me quedo pensando, ¿no? Vos traes la desigualdad, ¿no? Como un elemento muy fuerte. ¿Te preocupa que en este contexto la Argentina sea tan desigual que termine impactando tanto la pandemia? Sí, por supuesto, porque impacta de distintas maneras, como pasó siempre en todas las pandemias de la historia, ¿no? La mayoría de los muertos estaba en la gente que tenía menos defensas, menos posibilidades de acceder a las medicinas, a poder irse, a poder aislarse, ¿no? Eso es algo histórico, pasó siempre y por supuesto pasa, ¿no? Y creo que también uno lo ve en este momento, ¿no? Quiénes son las víctimas, las víctimas jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que son los integrantes de los sectores populares, como pasó en los barrios más carenciados de Buenos Aires y en otros lados, ¿no? Así que sí, eso es tremendamente preocupante y, bueno, está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces hablamos como en una generalidad, ¿no? Que todo nos pasa a todos y a todos nos pasa por igual y la verdad que nos pasa por igual. Que no es así, que no es así. Igual que esta cuestión de la ambamanía, ¿no? Como que hay una importante parte del país que está funcionando y solamente hablamos del AMBA, ¿no? Que está muy bien porque vive una parte importante del país, pero a la vez descuidamos y seguimos teniendo un criterio muy poco federal cuando hablamos de qué está pasando con el coronavirus, ¿no? En ese sentido. Digamos, hay una cuestión que es importante porque evidentemente el AMBA vive una parte muy importante de la población, pero también hay un país que tiene realidades diferentes de la que se habla bastante poco, ¿no? Que pasa con otras partes del país donde están en fase 5 o están en otra etapa que parece que todo fuera igual porque la información parte y termina en la capital federal, ¿no? Lo cual es histórico, ¿no? Esto de que el país se mira desde acá y se ha dicho, por ejemplo, que el argentino es tanguero y melancólico. Bueno, el porteño, ¿no? No es la Argentina. Claro, sí, sí. Esa imagen que se proyecta sobre todo el país, pero que no es cierta, ¿no? Bueno, exactamente. Yo creo que también falta un poco de información federal, ¿no? De qué está pasando en el resto del país. Y por supuesto que hay que informar sobre lo más preocupante, pero también dar algún tipo de imagen de qué viene después, cómo se sale de esto, porque es muy agobiante, ¿no? Lo que uno ve todo el tiempo en los medios. Sí. Es un poco desalentador, ¿no? Felipe, ¿y qué podemos aprender un poco de nuestra historia? ¿Hay capítulos de nuestra historia que pueden enseñarnos algo? ¿Hemos sido unidos como pueblo o no tanto? Sí, yo creo que, bueno, justamente lo que celebramos mañana es un hecho muy importante. La independencia que no debe ser para nada interpretada como un hecho de aislamiento, ¿no? A veces puede sonar independiente a aislarse y todo lo contrario. Un país independiente tiene muchas mejores condiciones para negociar, para estar en contacto con otros países, ¿no? Es decir, la independencia es la que te da la calidad de negociador, ¿no? Si tenés con qué, si tenés convicciones, si podés, en un mundo que es claramente interdependiente, ¿no? La independencia tiene un valor agregado, ¿no? Que no tiene nada que ver con esta idea que nos meten de que un país independiente necesariamente vive aislado. No, para nada. Y menos en este contexto global, ¿no? Que tenemos en este presente, pero creo que es muy importante recordar que un día como el de mañana se tomó una decisión con mucho coraje en un contexto tremendamente favorable, que era la caída de Napoleón, la restauración en Europa, las expediciones militares que estaba mandando España, ¿no? Estábamos en guerra, de hecho, la ciudad de Tucumán estaba en bajo toque de queda, ¿no? Así que el Congreso sesionó en ese clima. Chile como el general de un país independiente, ¿no? Como un general de un país que no había proclamado su independencia todavía. Estas cartas, ¿no? Urgentes a su diputado, Godoy Cruz, ¿no? Donde le dice hasta cuándo esperamos proclamar la independencia. O sea, la tensión que pone San Martín, por ejemplo, siempre desde Cuyo, ¿no? Preparando el cruz y todo esto que él necesitaba, porque evidentemente lo podría hacer únicamente en enero y febrero del 17, ¿no? Y necesitaba hacer esa declaración. Fíjate que interesante que en ese Congreso, que recordamos solo por la independencia, San Martín envía un proyecto a través de sus diputados, la Prida o el Cruz, de protección de un producto nacional, como es el vino y el aguardiente, ¿no? Es el primer proyecto proteccionista de la historia argentina con la firma de San Martín y que es debatido y lamentablemente no aprobado en el Congreso, porque el Congreso fue mucho más que una reunión para proclamar la independencia. Se discutieron el sistema rentístico, la forma de gobierno. Fue un Congreso realmente muy interesante. El de Tucumán, que no es casual que sea en Tucumán porque las provincias no querían hacerlo en Buenos Aires después de la experiencia del directorio de un gobierno muy centralista. y por eso deciden hacerlo en lo que era la mitad real del ex virreinato, porque el límite norte era el Perú y el límite sur realmente real, digamos, era el sur de Buenos Aires, centro de La Pampa, centro del sur de Mendoza, que el resto era territorio indígena. Por lo tanto, la mitad quedaba en Tucumán y por eso se propone Tucumán y las provincias aceptan hacerlo ahí porque había un resquemor con que todo se haga en Buenos Aires y siga proponiéndose un modelo centralista, ¿no es cierto? Felipe, uno está acostumbrado a leer la vida de estos prohombres y a veces nos han llegado algunas cosas que uno no sabe si son ciertas o no. No, nos ha llegado bastante poco de la idea esta que vos decías de la soberanía de carácter económico, por ejemplo. ¿Y era algo importante? ¿Lo tenían como un objetivo a cumplir? San Martín, Belgrano... Bueno, algunos sí. San Martín y Belgrano, por supuesto, Belgrano era nuestro primer economista, un gran economista que empieza a escribir mucho antes de la Revolución, de su cargo de consulado, donde él hablaba, por ejemplo, de la protección de la industria nacional, de la educación como un elemento central, que lo mete como un tema económico, ¿no? Dice que el desarrollo de un Estado depende en gran parte de la educación y le agrega algo muy notable para la época, ¿no? Y la educación de la mujer, que estaba completamente excluida del sistema educativo de la época, habla de la protección y cuidado del medio ambiente, ¿no? De por cada árbol talado plantar dos, del cuidado de los ríos, del fomento de la agricultura, del peligro del monocultivo, ¿no? Todas esas maravillosas ideas de Belgrano que están a mano, ¿no? Aconsejo leerlas en este año belgraniano que cumplimos 250 del nacimiento y 200 de la muerte. Una persona extraordinariamente moderna, ¿no? Digamos, pensar que además no era un teórico, solamente porque esta obsesión por la educación después la quiere llevar a la práctica cuando recibe esa donación tan importante de 40.000 pesos fuertes y la destina enteramente a la construcción de escuelas, ¿no? Es decir, que no era que proclamaba una cosa y hacía otra, sino que donó el dinero en un momento que le estaba muy mal económicamente, una fortuna realmente en ese momento, para la construcción de cuatro escuelas que lamentablemente no se construyen durante su vida. Él muere sin ver ese sueño realizado. Y era un premio personal. Él podría haber tomado la mitad de eso, destinar una parte, lo destina enteramente porque dice que la gente que ocupa un cargo público no puede recibir ese tipo de halago, ¿no? De premios en metálico. Y por lo tanto, lo dona a Estefi Noble que además redacta, por ejemplo, los reglamentos para esa escuela, los programas de estudio. Dice que los chicos no tienen que estudiar de memoria, que tienen que tener una comprensión de lo que están estudiando. Realmente una persona impresionante. La última de esas escuelas... Como dice en Estados Unidos, a mí me gusta mucho más que pro ser el término de padre fundador. Padre fundador. Padre fundador. Sí. Sí, muy lindo el término. Sí, sí. Felipe, la verdad que nos quedaríamos hablando toda la noche, pero tenemos un poquito de tiempo y te agradecemos muchísimo por estar en contacto con nosotros. Un gusto, un abrazo grande. Así, un gusto grande. Muchísimas gracias. Ha sido también una jornada...